¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué se quieren ir? ¡Vamos! ¿Cómo se quieren ir? ¡Tres mil, cobre! ¡Mi cabo! ¡Mi cabo! ¡A mamá, mi cabo! ¡A la última! ¡A la última! ¡A mi cabo! ¡A ver! ¡Para quién se la dedican! ¡Feliz a los Lamos y... ¡A toda esa gente de Nueva York! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, casado mi cabo! ¡Nos vamos! ¡Están ganasados! ¡No, puta, mi cabo! ¡Son algunos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos son los ganadores que era el anterior del primer festival de banda! ¿Pueden ser que era algo? ¡Feliz aplausos! ¡Son de la broncava! ¡Son de acá! ¡Si! ¿Quién dijo que hay crédito de talento? Cuidado. ¡Saliones! Bien, nuevamente. ¡Vamos, custodia! ¡Samile! ¿Cómo se ven? Pero las palmas arriba, 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 arriba. A ver, todo el mundo arriba. ¡Ariba las palmas! ¡Ariba, arriba, 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 arriba! ¡Concesto, Senkei! ¡Con un lado, amigos! ¡Ariba las palmas! ¡Ao! ¡Ariba las palmas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!